Es el paso para que usted se mantenga durante los tres años posteriores cuando este periodo termine. Y lo segundo, además de la norma del presidente Martín Vizcarra, hay una iniciativa de congresista de PPK para ampliar el número de fiscales supremos que elijan futuramente al fiscal de la Nación. ¿También van a evaluar este tipo de medidas que se han presentado recientemente? A ver, con respecto a la primera pregunta me dice usted que estoy por 60 días. En realidad, lo de los 60 días no sé de dónde salió, no está dentro del marco normativo. Como lo he dicho, estaremos en esa calidad de interino hasta que se instale la Junta, que es lo más dable. Y con respecto al proyecto de ley para que se sumen más fiscales supremos, me parece una muy buena medida. Me parece una muy buena medida. Nosotros solamente somos cinco. Creo que yo no estoy en contra de esa medida. Tenemos una cuarta pregunta con el caballero acá. Así es. Buenas tardes, doctora Ábalos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ricardo Reina de Latina no me ve ni importa. Quería preguntarle, ¿a qué responde la presencia de la fiscal Sandra Castro en la vivienda de Pedro Chávarri? Hace más o menos unos 30 minutos atrás. La verdad que me sorprende. He estado abocada a ese tema. No sabía que la doctora Sandra estaba en su vivienda. Desconozco esa información. Acabo de enterarme. Una última pregunta. Doctora, buenas. César Romero, de la República. Doctora, el doctor Chávarri se inhibió o estaba en proceso de inhibirse en varias investigaciones que correspondían al fiscal de la Nación y que pasaron al despacho del doctor Pablo Sánchez. ¿Él va a continuar con esa investigación? ¿Cómo va a ser? ¿O usted las va a llevar adelante? Considero que las investigaciones que ya está llevando el doctor Pablo Sánchez como quiera, que ya abrió investigación y ya tiene una línea de investigación, él las va a terminar. Yo tendré que iniciar aquellas que recién llegarán a mi despacho. Señores periodistas, agradecemos a todos por su presencia. Bueno, fueron las 5 preguntas, o casi 10 preguntas que se le han formulado a las nuevas fiscales de la Nación sobre sus próximos pasos. El principal es declarar en emergencia el Ministerio Público y permanecerá en el puesto hasta que por lo menos se... Bueno, ahí siguen las consultas por parte de los periodistas. La gente que cubre judiciales se preguntaba, ¿por qué en ese momento usted votó por el señor Ramos Heredia, que perdió, mejor dicho, que ganó frente al doctor Pablo Sánchez? ¿En ese momento qué sucedió? ¿Por qué usted dio ese voto por el señor Ramos Heredia y ya sabemos cómo terminó? No sé si nos puede aclarar. Claro, por supuesto, nunca he negado, nunca he negado mi voto por el doctor, no tendría por qué. Pero lo que también dejé claro desde el día que voté por él es que yo daba un voto, pero no extendía un cheque en blanco. Y mis actos hablan por mí. Si ustedes revisan todas las actas que se han llevado en junta, nunca estuve opinando en algo que sea contrario a la ley con el doctor. Al contrario. Así que ustedes pueden revisarlo. ¿Cómo queda el fiscal Chávarri de igual no tener que asumir una Fiscalía Suprema por la Fiscalía titular? ¿Qué Fiscalía se le va a designar? Bueno, efectivamente, el doctor todavía sigue siendo Fiscal Supremo y se le tiene que asignar. En este momento se ha dispuesto que el doctor pase a la Fiscalía Suprema Civil. Muchas gracias. Señores periodistas, damos como...